Este es Dios, el mismo que enterró de la esclavitud al pueblo de Israel. Aquel Dios que puso en la inteligencia del Padre Miguel y Daniel y Constitución la liberación de los mexicanos, para darnos soberanía, para darnos libertad, para darnos independencia. El Cordero de Dios que brinda los pecados del mundo, luchosos, los invitados a la mesa del Señor. Les pedimos por favor que lo hagan, como la amadora de la comisión, no se enfoque en la amadora, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!